Por fin terminé el álbum de mi nuevo amor Ay Dios mío La verdad, la verdad Es que creo que ahora sí me he enamorado de verdad Es que esta chica es la chica de mis sueños Siempre que me quedaba dormido soñaba con ella Y trataba que no se me escape el nombre si no Me caía mi zapatazo ¿Quieren que les enseñe? ¿Quieren que les enseñe quién es mi verdadero amor? Lo primero que voy a hacer cuando la vea en vivo y en directo Les voy a enseñar mi mono Mi mono de peluche que tengo entre mis juguetes Ustedes siempre son mal pensados ¿Quieren que les enseñe? Está bien Antes que venga Vinches Les presento a mi nuevo amor ¡Linda Caban! Ella es ¿Qué les parece? Aquí la tengo en varias versiones para que la conozcan Por ejemplo Con esta ropita Me la llevaría a Quistococha Claro Para que conozca mi anaconda Lo que pasa es que yo doné una serpiente Al parque recreativo de Quistococha Y es mía Por eso digo que es mi anaconda Con esta ropita Con su sombrerito Me la llevaría a Belén A Puerto Belén, qué lindo Sí Al Puerto Belén Al Puerto Belén, sí En un botecito, sí Los dos puntos Y iba agarrando el remo El remo, pues, la paleta, la paleta Con esta ropita Me la llevaría a Nanay Ananay, qué lindo El río Nanay El río Nanay El río Nanay Todo el día estaría Nanay Nanay Sueño, sueño con nanearme Y con esta ropita Me la llevaría al fragata Claro, donde grabó su videíto Ahí, los dos de madrugada Pelanchito, pelanchito Eso sí Eso sí, no sé cómo explicar Ay, Dios mío Ay, Dios mío Qué enamorado que estoy ¡Arturito! Uy, uy, mi papá Voy a esconder mi álbum ¡Arturito, hijo! Sí, papá, dime ¡Arturito, papito! Sí Escúchame ¿No ha visto mi diario, hijo? Uy, que caminas más lento, papá Antes Sí, hijito Antes entraba más rapidito No, hijito Siempre entraba igual Ya le da Mi hijo Yo no hay que reconocer Son años, hijo Estoy contento Porque ya mañana te toca tu vacuna Ay, yo también estoy contento, hijo Gracias, mi vacuna ¿70 años? Yo también estoy contento, hijito Mira tu ropita Qué lindo se ve, hijita Gracias, papá Pareces un embudo, hijo Pero yo estoy contento ¿Por qué? ¿Por qué? Porque yo te quiero mucho ¿Picón eres picón? No, hijo, no soy picón Sino que estoy contento Mira, ve tu pantaloncito ¿Pantaloncito? No Tu colito Tu gorrito Pues mira, ¿qué cosa quieres? Tu gorrito para comprar pan Hijo, escúchame, mira Escúchame, necesito mi diario, hijo ¿Tu diario? Sí, quiero para No vayas a haber llenado el crucigrama Porque es para mí Para ejercitar mi mente, hijo ¿Qué pasa? ¿Estás nerviosito, papá? No Ejercitar mi mente, pues Ya, ya, ya No, no lo he visto Creo que lo he visto en el sótano En la casa, ahí lo he visto ¿En el sótano? Sí Ahí voy a ver, hijito, ¿ya? Ya, ya Pero si lo encuentras para acá Me avisa, papito, ¿ya? Ya yo te aviso Ya me voy, hijo Anda, papá Cuidado con las escaleras, papito No te preocupes, hijito Ya, papá Fuera, mío Sí, mueblazo Ya ves, mueblazo Tiene que ver una piernadita Una piernadita mínimo Una piernadita, ahí es Caleta nomás ¿Cómo estás, linda? Aquí, pues Todo el día pienso en ti No sé cómo sacarte de mi mente Sí Yo también, mi amor Yo también estoy enamorado de ti No sé No sé, no sé, no sé No sé No sé No, yo no sé sacar, no sé, no sé, no sé. ¡Ah, te encontré! Dame, dame, dame lo que tienes ahí. Dame lo que tienes ahí. Dame, hijo, no seas malcriado, ¿ah? No tengo nada. Dame lo que tienes ahí, hijo. Dame, por favor, dame. ¿Qué? Dame, dame, dame. No me hagas veriche, mía. Dame lo que tienes ahí. Malcriado, ¿no? ¿Qué cosa es lo estás escondiendo? De repente acá tiene mi crujín. ¡Dios mío! ¿Pero qué cosa es esto? ¡La hermosísima, linda cama! ¡Aaah! ¡No te gusta! ¡No, no me gusta, no me gusta! Sí, te estás enamorado de Linda Cava. ¡Te gusta! A mí no me levántala. A mí no me levántala. ¡A mí no me levántala! ¡Saco la correa! ¡Eso yo me lo he encontrado en la pista tirada! ¡No, yo no te voy a creer, hijo! ¡Tú estás enamorado de ella! ¡Yo no estoy enamorado de ella! ¡No estoy enamorado de ella! Sí, te gustan lindas cabas, hijo. Ay, Dios mío, ¿pero quién será a esta hora? Uy, no hay reloj. ¡Ahorita voy! Ay, señor, buenas noches. Sí, tranquila, hijita. Estoy muy asustada, de verdad, ¿no? Sí, sí. Usted me acaba de reventar la llanta del carro. Siéntate, siéntate, hijito, siéntate. Y unos delincuentes me estaban persiguiendo. Estoy muy asustada, muy asustada. Unos delincuentes están en estado siguiente y estos delincuentes todos los días. Sí, la verdad es que ya no lo podemos aguantar. Me estaban persiguiendo, soy muy asustada. ¿Estás asustada, mamita? Ya, no te preocupes. Realmente que has tocado el timbre de mi casa, acá estás en mi casita, acá no te va a pasar nada. Gracias, señor. Acá está bien protegida, acá realmente te voy a invitar yo, gaseosa, agüita, lo que quieras, mamita, pídeme. No, solo quiero que me presten su celular, por favor. ¿Mi celular? No te preocupes, mamita. Yo te presto mi celular ahorita. Gracias, gracias. Ahorita te doy mi celular, espérate. Pero, ¿tienes saldo? ¿Tienes saldo? Sí, tengo saldo. Pero dime, esa vocecita, dime, Dios mío. Señor, ¿qué pasó? ¿Le hice algo? No, no me has hecho nada, pero dime, mamacita linda, ¿tú eres linda cava? No sé. Sí, linda cava, yo no, esa risita. Sí, 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 sí. Ay, mamacita, en mi casa. Dios mío, la chica de plonción, no sé. Sí, sí. Claro que yo, pero le repito que estoy muy asustada. No te preocupes, yo te voy a prestar acá mi celular, acá está mi celular, ¿ya? Acá está. Mira mi celular. Última generación, mamacita linda. Gracias. Y llama a quien quieras, ¿ah? Llama, llama a tu enamorado, llama a tu papá, llama a tu mamá, llama a todo lo de explosión, llama a todo y quito, mamita. Revientame el crédito, no te preocupes. Ay, Dios mío, qué linda esta chica. Cuando te veo, hace mal. ¿Cómo quisiera yo ser tu coreógrafo, mamacita linda? Escúchame, ve, te vas a quedar en mi casa el tiempo que quieras hasta que venga tu familia, pero primero voy a llamar a mi hijito Arturito para que te haga compañía también. Él es un niño muy bueno. ¡Arturito! ¿Qué quieres? Ven, hijito, para que hagas compañía a una amiguita. ¡Ya ven! Ya, voy a ver esto de Eraseo, no vayan a estar dando vueltas por afuera, ya. Hay estos rateros. ¿Aló? Aló, sí, por favor, ven a recogerme. Me he quedado tirada en el piso, me han, unos delincuentes me han estado persiguiendo. No, me he quedado en la calle sola, unos delincuentes me estaban persiguiendo. He tenido que entrar a la casa de un señor, he pedido ayuda, estoy con el... No tengo celular, no tengo nada, me han quitado todo. Por favor, ¿puedes venir a recogerme? Gracias, gracias, te espero. No, no, no. Toda la vida es la misma vaina, mi papá. Que le hagan conversas, que le hagan compañía a sus amigas. ¿Quién será la tipa de esta? Ahora tengo que conversar con una extraña. ¿Está el ras ahí? Buena, señorita. Hola. Hola. ¿Arturito? ¿Eres tú? Hola, Arturito, ¿cómo estás? Arturito, ¿tú tienes mis fotos ahí? Qué lindo, qué lindo, gracias. ¿Eres tú? Sí, soy yo, ¿cómo estás? Uy, estoy que hierro, amiga. Un ratito, por favor, espérame un ratito. Ahícito, por favor, más allá,cito. Ay, Dios mío. Piénsalo, piéssalo, piéssalo, piéssalo. Piénsalo, casa de cita. ¿Qué es esto, Dios mío? Yo nunca había visto una mujer así. Me he quedado con la boca abierta. Y qué lindo su dejo. ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? ¿Eres tú, Arturito? ¿Sí? Ya me aburrí del dejo Lismén, mi mamá. ¡Ábrelo, ábrelo, ábrelo! ¡Ábrelo, ábrelo! ¡Ese es el hombre del abogado! ¡Ábrelo! ¿Por qué lo abro? ¡Ábrelo! ¡Ábrelo, más, más, más! ¿Pero para qué? ¡Ábrelo, más, más! ¡Ábrelo, más, más, más! ¡Ábrelo, más, 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 más! ¡Ábrelo, más, más, más! ¡Ábrelo! ¡Ábrelo, más, más! ¡Acá, acá, acá! ¡Acá! ¡Linda, acá! ¡Mierda, acá! ¡Mierda, acá! ¡Mierda, acá! ¡Qué tan figura, Dios mío! Si ya me botaste, ya que me tiras tú. Un ratito. Linda. Arturito, ¿cómo estás? Te veo un poquito asustada. Sí, la verdad que sí, estoy muy asustada. ¿No quiere que se pase el cuy? Me han pasado muchas cosas ahorita y estoy muy contenta de que un niño hermoso como tú me acompañe, me haga compañía. Estoy muy feliz, gracias Arturito, gracias. Hace tiempo que no me decían hermoso. Tiempo, tiempo que no me... Tú no me dices hermoso nunca. ¿Qué te ha pasado, lindita? ¿Por qué estás en mi casa? No, lo que pasa es que tu papá me dio ayuda, me acaban de asaltar en la calle y me vine a tu casa. ¡Qué lindo hablo, mamito! ¡Qué lindo! Me vuelvo loquito, loquito. Para protegerme de los ladrones que me estaban persiguiendo y tu papito me está ayudando bastante, gracias. No te preocupes, ya no estés nerviosa porque ahora estás conmigo. Yo te voy a proteger porque soy súper solterito. Amor, aquí estabas. Amor, aquí estabas. Amor, aquí estabas. Ya, tranquila. Oye, aguanta, 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 ¿qué pasa? ¿Qué pasa de qué? ¿Cómo que ya pasa de qué? ¿Qué pasa de qué? ¿Qué pasa de qué? ¿Cómo que qué hago acá? ¡Papá! ¿Qué le pasa a tu papá y mi novio? ¿Qué te pasa? ¡Papá! ¡Mira, Vilches! ¡Puede, Vilches! ¿Qué Vilches? Pero si esta hora tienes que dar de tragar a tu perro, Vilches, ¿qué parás? No importa a quién le tengo nada de comer, porque yo tengo que llevarle a mi novio, porque tenemos miles, pero miles de contratos que firmar. Pero, señor, justo usted viene cuando me ibas a comer mis tacachos, señor. No, 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 hijita, pita el plato. ¿Qué tacachos te vas a comer tú? Mi tacachos porque ella me iba a prepararme con mi cecina. No, no te va a preparar nada. Lo que te va a preparar, Madivina... Mi ensaladita de chonto, qué rico. Miren, para los que nos podemos preparar, ¿sabes para qué? ¿Para qué? Para aprender a bailar la música de ella. ¿Qué? ¿Usted sabe bailar su música? Por favor, si yo soy su esposo. ¡A ver, a ver! ¡Vamos! Vamos, vamos a bailar. Vamos, vamos todos, cantamos y... Adelantito. Vamos a bailar, vamos. Ya, a ver. Dice así. Vamos, vamos, vamos. Ya está. Ahora sí, amor. Vámonos. Tenemos que irnos. Gracias por haberla acogido y vamos, vamos, amor. Despídete del niño, señorías, mamás. Chao, Arturito. ¿No quieres amargo con ella? No, 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 yo nunca estoy amargo. Además, es el eco, es el eco, es el eco que trae recuerdos. Es el eco que trae recuerdos. Vamos, vamos. Arturito, te mando muchos besos. Gracias, gracias por todo. Ya, ya, ya. Ya, 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 vamos. Vamos, ya. Gracias, señorías. Sí, ya, ya. Ahora, mi amor. ¿Qué tienes? Oye, muchachos, vamos, vamos, vamos. Me quiero que tú me lanzas. No. 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 Gracias.